¿Te voy a hacer un paquete de sopa de sopa? ¡Aaah, no! 25 minutos. ¡No quiero! Que no tiene sopa. Ni dos pies tampoco. ¿Que me hago la sopa? ¡Déjala! La sopa de la sopa, que yo... ¡Nah! ¡Eso no es nada! ¡Eso es el paquín! ¡Para los ancianos de la anciencia! ¡La anciencia! ¡Pero le hago el 5 minutos! ¡Que no quiero, joder! ¡Que no quiero usar sopa luego! Tú para la tradición que haces, ¿qué más te la hago? ¡Pero os cojones! ¡Qué! ¡Pero me gusta comer tí! ¿Que se la coman en una residuja? ¡Que no! ¡Que sí! ¡Está bien! ¡Hala la puta baba! ¡Hala! Esa mierda de pollo y de la polla. ¡Oye, la gente se la compra! ¡Que se la compre! ¡Pero yo soy la cereza! ¡Mierda que te ha comprado su yerno! ¡Toma! ¡Las cucaras! ¡La maritana! ¡Ay! ¡Existe! ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!